¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, tú no serás tonto, ¿no? ¿Por qué? Porque soy... Hippo Steve Roger ¿Hippo Steve Roger? Sí, tío, soy el Capitán América, ¿vale? ¿Me puedo poner cerca de ti? Sí, pero... ¿Pero por qué? Porque soy el Capitán América Soy un vengador No, que ¿por qué no te callas? ¡Hola! Soy Bobo Thunder Y bueno, ahora hay que poner el reto de me gustas Así que, querido Hulk Como en todos los vídeos Tengo que poner el reto para que Nacho... ¡Que soy Capitán América! ¡Que no soy Hulk! Bueno, Capitán América ¡Qué bueno vale, Capitán América! Por favor, pon el reto de me gustas Que también quiero daros las gracias Porque Nacho me va a dejar salir de nuevo en el canal En el vídeo anterior ¿Cuánto? 10.000 Pero si no sé contar, ¿qué más da? Bueno, pues 10.000 me gustas Y Nacho me deja salir de nuevo en el canal ¿Y estás preparado, Thor? Joder, ahora con Thor, tío ¿El próximo que va a ser el cigarro o qué? ¿Estás preparado? Ojo del halcón Ojo del halcón Te voy a meter el halcón por el culo Bobo Thunder, hijo Oye Pollo Te voy a amar, Pollo Porque en la espalda tienes un pollo ¿Sabes cómo se juega esto? No Tira, men Déjate, explico Con la pala matas de un golpe, ¿vale? Y hay daño de caída Así que tienes que tener cuidado Pero para esto tienes bloques de slime Para que te tires y rebotes Mira Pero tienes que ponerlo Si no, no funciona Vale, es que estoy aprendiendo, Bobo Thunder Vale Y te explico Te matan de un golpe Así que tienes que ser muy bueno Pegando a la gente para matarles Porque si no Te matan ellos a ti ¿Estarás preparado? ¿Eh? ¿Seguro? ¿Cómo están ustedes, Bobo Thunder? Estamos listos ¿Cuándo se te ha ocurrido esto? Pues mira Este minijuego Se le ocurrió al amigo de Nacho Kiwasio Que, bueno, ya sabes Creo que tiene La apariencia como de un plátano Y está basado en un anime llamado Un golpe Hombre One Punch Man Y consiste en que Ese personaje de un golpe Mata a todos los malos Yo no soy malo Así que no me pueden matar de un golpe Soy el mejor ¿Y tú? Oh Hombre, yo, yo, yo Yo soy bueno Tú sabes Si tú me enseñas Yo aprendo rápido Mi chico, ¿vale? ¿Aprendes rápido? Perfecto Pues junto a Jul Conseguiremos dominar la partida Joder Capitán América ¿Y por qué eres Capitán América Y hablas español? Porque Ahora mismo estás utilizando Un traductor, ¿vale? De automáticos Es decir, lo que yo voy diciendo Lo va diciendo una máquina Traduciéndolo al momento Y pues está hablando En español Pero ¿Qué es un traductor de automáticos? Un traductor automático Es por ejemplo Si yo digo No, dijiste un traductor de automáticos No automático De automáticos Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Que me estás buscando todos los fallos o qué? ¿Pero qué fallo? Si tu propia existencia es un fallo Bueno Capitán Mielorrusia No estamos viendo a ninguno de los malos Claro, porque Porque le das miedo Le das asco ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes una cara fea No, que ¿por qué no te callas? ¿Por qué me hace siempre la misma gracia, tío? No lo sé No, no, por cierto ¿Te saben más chistes O no te saben ninguno más? Sí Venga, dime uno ¿Tu cara? A ti la baba que te chorrea por la boca ¿Cómo te va? Deja mi babita, ¿vale? La babita es lo que me hace pensar menos Más Ven, 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 ven No te alejes ¿A dónde vas? Si yo voy detrás tuya Ah, vale Mira, mira, ven Sígueme Vamos a ir al 00 Porque es donde se supone que está la gente malvada Oh ¿Tú eres malvado? No, no, no Yo soy una persona muy amable ¿Por qué? Pero si me... Pero... Pero, a ver Pareces un niño pequeño con tantas preguntas, tío Pero no se me... Hemos llegado ya Hemos llegado ya Hemos llegado ya A ver, no, espera Que te lo explico, ¿vale? A ver, yo no soy un niño pequeño Lo que pasa Es que soy el niño más lento del cole Y pues, ya sabes Tengo que pensar las cosas más despacito Para poder enterar ¡Hay bloques! ¡Ha habido malos aquí! O sea, que tú eres... Tú eres el... El tonto, ¿no? De clase, ¿no? No soy tonto Soy bobo Vale, vale Estoy compradado ¿Cómo? Compradado ¿Eso qué es? Comprado y preparado Dios mío, por favor ¿Por qué me compras? ¿Por qué me dijo que viniera a este vídeo? ¿Por qué Nacho me dijo Venga a este vídeo, por favor Que está bobo, ¿sabes? No, mentira Nacho no te dijo que vinieras Tú viniste a hacerme compañía Porque te caigo muy bien Y somos amigos Pero si te acabo de conocer No te aguanto, tío ¿Por qué? Vamos, te esagradable ¿Por qué? Pues andes, te quiero No, mentira ¿Qué? ¿Por qué te pongo nervioso? ¿Te gustó? No, no me gustas ¿Puedo ser tu viuda negra? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué gracioso eres! Lo pillo por los vencadores Sí ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gracioso eres, eh! Dime Nada, iba a hacer un chiste Pero creo que la gente Se lo tomaría mal ¿Por qué? No lo sé Vale, vale A tu izquierda ¿Dónde? Vale No les veo No les veo Mira, da igual Llámame como quieras, ¿vale? Vale Allí está, mira Vale Te sigo Te sigo, Wolverine Joder Ahora soy lobezno, lobo ¿Eres lobezno? No, no Soy Capitán América Lo que pasa es que voy a hacer Ahora mismo lo que tú quieras Que yo sea, ¿vale? ¿Puede ser un dito? Mira, mira, mira Míralo ¡Le veo, le veo! Mira, mira, mira ¡Oh! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Soy el mejor! ¡Mírame como la manzana Y me curo la vida! ¡En toda la boca de un golpe! ¿Has visto? Increíble, bobo Eres un crack, ¿eh? ¡Soy un superhéroe! ¡No, no, no! ¡Súper bobo! Va detrás, detrás nuestra Detrás nuestra viene Detrás nuestra Yo les veo Son un equipo Para que desde abajo Tienen ellos ventaja ¿Por qué haces un muro Si se ha quitado un golpe? Ya, pero porque Tendrían Vale, tranquilo Creo que vienen Tengo miedo Tú primero Mira, mira Que les van por detrás Le ha matado ¡Vabo, vabo, vabo! Ten cuidado Tienen ventaja Cuidado, cuidado, cuidado ¡Vale! ¡Ay! ¡Oh! ¡Les hemos matado! ¡Qué buena! ¡Muy bien hecho! ¡Choca a los cuatro! Toma Te lo mereces Mira detrás tuyo Que te matan Mira, hay un equipo De maldados ¿Qué me lo das? Como si fuera yo Una... Pero porque utilizan Bolas de nieve Y hay un jugador Aquí detrás Mira, 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 mira Vale, vamos los dos Lo vamos a alejarnos Vamos a alejarnos ¡Vabo! Vale, vale Juntos, juntos ¡Oh! ¡Oh! Vale Mira, mira, mira Que tiene bolas Aléjate, aléjate, aléjate Tiene bolas Tiene bolas El amigo Corre Mira, les van por detrás Ahora voy yo Toma Han matado a uno Han matado a uno Te cuida, te cuida, te cuida Te cuida, te cuida, te cuida No Oye, linterna verde Eh Venga, va Bueno, no pasa nada ¿Qué pasa? Te lo dejo pasar Venga, va ¿Cómo que pasa? Oye, hemos muerto La partida anterior No lo hemos conseguido Eres muy malo No, malo eres tú Que vas todo loco Yo pensaba que eras un superhéroe A ver, superhéroe soy Lo que pasa es que no soy inmortal, compañero Pero los superhéroes son inmortales No, no, no Estás confundido, compañero Superhéroe significa que puede tener una superhabilidad ¿Vale? Que destaca al resto de personas ¿Vale, Bobo Sander? Si tú no tienes ninguna Eh, sí, claro ¿Cuál tienes? Tengo superfuerza Y aparte corro mucho ¿Pero qué vas a correr? Y salto, etcétera, etcétera, etcétera Mira, mira, mira ¿Sabes saltar? Sí, mira cómo te adelanto Mira, 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 mira Mira, mira ¿Lo has visto? Lo he visto ¿Cómo lo has hecho? ¿Me enseñas? No, tío No puedes Eres un ser inferior a mí No soy inferior a ti ¿Tí que lo eres? Demuéstralo No puedo demostrarte nada ¿Por qué? No, que por qué no te callas ¿Qué? Que por qué no te callas Ya, tío Ya, eso se prometo Que cuando te vea en persona Bobo Sander Te voy a meter en el cajón Y no me acabas Vas a salir de ahí Pero no me metas en el cajón Nacho me tiene debajo de la cama ¿Por qué tengo que entrar en un cajón? ¿Qué me quieres hacer en el cajón? Porque en el cajón Voy a poder echarte Lo que es básicamente La... ¡Ah! Me cae Buena esa Bobo Sander Me he roto las piernas ¿Qué? Que me he roto las piernas ¡Ah! Ay, pero... Ay, la madre Bobo Sander Que te mueres Ten cuidado Noof No... Buah Estás abriendo la caja de Pandora ¿Eh, Bobo? ¿Qué es Pandora? Pandora es un... Bueno, es un... Una caja, ¿vale? Donde la mierda se mete O sea, tú ¿Me has insultado? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no te callas? Vamos a ver Aprende tu otro chiste, compañero Pero se está diciendo todas las variantes No, no estoy diciendo ninguna variante Oye, Bobo Sander ¿Qué? Tengo una pregunta No, que ¿qué me importa? Dime Bueno, bueno, bueno Oye, que te quedas atrás ¿Aquí? No me queda atrás Yo te sigo todo el tiempo Tú me seguirás Estaremos junto al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pasen todos mis pies Yo te esperaré Buah, qué bonito De verdad ¿Quién es bonito? ¿Yo soy bonito? Tú eres bonito ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No, que ¿por qué no te... No te lo voy a volver a hacer tranquilo No soy así No, menos mal Porque es que si no Ya te iba a meter una puñalada en el pecho Que te iba a sacar los ojos ¿Por qué me dices puñaladas en el pecho a la gente? Porque soy sevillano ¿Qué es un sevillano? Sevillano ¿Tú de dónde eres? ¿Yo? Yo soy de debajo de la cama de Nacho Pero eso tendría algún nombre, ¿no? ¿Cama? Sí, pero tú tendrías alguna nacionalidad, ¿no? No O sea, eres un homúnculo ¿Qué es un homúnculo? ¿Por qué lo has dicho lento? ¿Eres tonto? Porque me quedé pensando Ya te he dicho que no soy tonto Que soy bobo, tonto Vale, vale Vale, vale Vale, un homúnculo Vale, pues Adiós, que se me mata Uf, menos mal Un homúnculo es un bicho Bueno, es una criatura Que es creada aparte de un humano Es como una especie de humanoide Anda, ya sé Como... Como Exidax No ¿Por qué eres malo? Pero Nacho me dijo que... Detrás nuestra, detrás nuestra ¡Ah! ¿Quién? Ahí viene uno Vale, vas tú o voy yo Voy yo Voy yo, voy yo No, ve tú, ve tú, ve tú Me la mamo a los dos, sí ¡A por él! ¡Ah! ¡No! ¿Te ha matado? Sí Yo sigo vivo ¿Me quieres ayudar? Vale, yo seré tus... Seré de tus ojos, ¿vale? Quiero que seas mis ojos, sí Ahora me ves, ahora Me sigues viendo, ¿verdad? Sí, te estoy viendo Perfecto Estoy dentro de ti, Bobo No, sal de mí No, no puedo salir ¡Fuera! ¡No puedo salir, Bobo! Bueno, pero... ¿Dónde hay gente mala? Vale, pues deberías de llegar al 00, ¿vale? Sí ¿Y qué hay en el 00? No lo sé Lo veremos cuando llegue, ¿vale? ¿Y si no hay nada? Sí habrá algo Tú tranquilo, compañero Tú tranquilo Oye, ¿cómo vas de vida, Bobo? Pues tengo toda la... Pero si mato de un golpe ¿Qué más da mi vida? Claro, pero para saber Que no vayas a morir por caída ¡Mucha vida! ¡Mucha vida! Yo es que me preocupo por ti, Bobo ¿Por qué? Porque no quiero que mueras ¡Ay, qué bonito! Sí, pero... Como Nacho Nacho también es bonito Sí, pero luego te matas Y te metes debajo de la cama Y no te da de comer ni nada Pero es bonito ¡Eh, tú! ¡Tu izquierda! ¡Tu izquierda! ¡Ah! No veo nada Vale, le veo ¡Mira, mira! ¡Mira! Pero... ¿Pero por qué me dices A mi izquierda Si me matan? ¿Por qué me has hecho esto? Yo no soy así Tú, que eres malo, Bobo ¡Déjame! 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 ¡Déjame!